Tiene la palabra la diputada Silvana Ginoquia, y es la última. Gracias, gracias, Presidenta. La verdad que tengo que agradecer al señor Ministro Claudio Moroni por haber aceptado y tan buena predisposición para venir y poder nosotros formular preguntas. También muchas gracias al señor Presidente de la Cámara y a todo el personal del Congreso y asesores que están hoy trabajando. Principalmente estamos en una situación que es absolutamente excepcional y que, merced a estas videoconferencias, podemos estar en contacto, pero que necesitamos, como se dijo ya al inicio, unión y alcanzar bastantes consensos. No tengo dudas, he escuchado la exposición, no tengo dudas que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Nación vienen trabajando en una dimensión social, sanitaria y económica. Y que lo han hecho con guía, tomando como guía esa necesaria protección, digamos, de los derechos y de la dignidad humana. Y creo que el hecho que esté participando hoy acá el Ministro es un gesto también de participación democrática, que es lo que necesitamos todos para poder dar nuestro aporte. También lo dijo que todas estas medidas que se han tomado han sido importantes y que se ha tomado como eje la salud, la salud que es, digamos, un bien público, el empleo y los ingresos. Desde ese punto de vista, la verdad que creo que todos los que estamos acá presentes coincidimos en eso y celebro y aplaudo que haya sido un objetivo la salud de la población. Esta crisis, esta emergencia, seguro lo que ha hecho es, de alguna manera, ha puesto en riesgo actividades, lo sabemos, pero que también hay un recrudecimiento de lo que son los desequilibrios, vulnerabilidades o desigualdades que ya eran existentes, que las teníamos y esto ha venido a hacerlas de alguna manera presente con un mayor peso. Y en relación a esto es que son mis preguntas. La primera de las preguntas tiene que ver con respecto a todas estas medidas que se han tomado, a los efectos de poder brindar ayuda, como la asistencia al trabajo y a la producción y a los créditos, a las pymes y micropymes. Si tienen una mirada regional, un apoyo y un seguimiento, para ver, yo soy de Catamarca y tenemos nosotros una actividad de comercios minoristas y una actividad de servicios de turismo que está, digamos, muy preocupada. Por otro lado, está lo que es el trabajo a distancia, entendiendo siempre que todo este apoyo de la tecnología, el potencial de la tecnología tiene que desarrollarse dentro de lo que son los parámetros de los principios del trabajo y de la tutela de los derechos y las protecciones. Ese es el marco, digamos, en el que tienen que ser. Quería saber si este tema va a estar en agenda y si tiene los consensos necesarios para poder darle tratamiento. Otro de los temas eran los autónomos también, los autónomos que ya hizo referencia, porque el señor ministro, en su exposición, hizo ya bastante, digamos, una exposición muy clara de cómo se fueron abordando y todo este universo de personas, de trabajadores, que están tratando de ser atendidos y que tienen que todavía hacer los registros. La otra pregunta era también con respecto a la protección de los trabajadores que se van a ir incorporando al mundo del trabajo. Y una última que tiene que ver con lo que son las tareas del cuidado. Un tema también que está pendiente, que es muy importante y que la pandemia pone en tensión porque hay desequilibrios que todos conocemos y por el cual las mujeres y el feminismo viene luchando desde el sindicalismo, viene trabajándolo, viene luchando por estas medidas como políticas públicas, a los efectos de la igualdad de género que sin ellos no podemos. Entonces, estas serían las preguntas. Creo que la reactivación, el desarrollo que necesitamos nosotros cuando esto pase, no tengo dudas que es con las mujeres. Para participar necesitamos políticas públicas donde la cuestión de género esté incorporada y que es la única manera de que podemos hablar de igualdad. Así que es algo transversal. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos los que estamos participando de la comisión y también a la familia del exdiputado Furlan. Gracias. Gracias, diputada. Gracias.